1, 2, 3 y... Vienen con hambre los perros y no respetan al aire Cual jauría sin bandera, así son estos chacales Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia Violando los subedales, desolación y celiza Y me van a encementar mis flores y hortalizas Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos Y por si esto fuera poco, ocultará nuestro cielo Sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer Hermoso el atardecer, con sus brillos naturales Río Báquer, sus caudales no los podrán detener El alma le vengo al diablo, pero no la Patagonia Llena de sangre y historia, como lo escribió don Pablo Del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos Este paraíso pueblan, en verano y en invierno La tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno El alma le vengo al diablo, pero no la Patagonia